Nuestro querido amigo, colega Alberto Almeida, Beto Almeida para los amigos, que es corresponsal de Telesur y además director de un canal allá, Ciudad Libre, en Brasilia. Estamos ya entiendo en contacto con él a través del Zoom para un poquito desandar estos últimos días, estos últimos tramos, los últimos compases, diríamos, de la campaña allá en Brasil de cara a las elecciones de este domingo. Beto, como siempre, es un placer enorme tenerte acá en la familia Aviala, es un gustazo. Y bueno, pues, ¿cómo está el corazoncito? ¿Cómo late el corazón de los demócratas, de la gente que está ilusionada en que Brasil, de una vez por todas, salga de esta larga noche bolsonarista? Bienvenido, saudades, un abrazo grande, grande hasta Brasilia, Beto. Muchas gracias, Gringo. Un saludo a ti, a toda la familia, a la comunidad de esta televisora tan importante. Acá estamos viviendo momentos muy emocionantes, ¿no? Por la previa que va el próximo domingo permitir a los brasileños cambiar el rumbo del país. Pero con mucha tensión, porque evidentemente Bolsonaro, además de todos los cuatro años en que hizo una especie de destrucción de las empresas estatales, de las políticas públicas, de la legislación laboral, en el código de trabajo que venía desde Getúlio Vargas, el presidente nacionalista y antiimperialista que hubo en Brasil, que implantó las empresas estatales, la seguridad social, Bolsonaro trató de destruir, destruir todo eso. Empezó con Fernando Collor, vino con Fernando Henrique Cardoso, hubo una interrupción de esa destrucción con Lula y Dilma, y Temer y Bolsonaro continuaron esa obra de destrucción como agentes del capital externo. Y en ese momento Bolsonaro, previendo una derrota, porque todas las encuestas, prácticamente todas las encuestas, los más diferentes institutos, incluso con muchas discrepancias entre ellos, pero afirman que la victoria de Lula es prácticamente inevitable. Lo que no se sabe, nadie afirma, es si será en la primera vuelta o en la segunda vuelta. Y Bolsonaro ayer trató de lanzar una especie de provocación a través de una carta que indica ter hecho una auditoría por su propio partido, el PL, Partido Liberal, y que questiona el sistema de apuración del Tribunal Superior Electoral. Eso fue respondido prontamente, enérgicamente, por todo el staff del Tribunal, de los medios de comunicación, porque ahora hay un cambio gringo, que para ti, que vivió acá en Brasil y conoce bien la política de acá, todos aquellos que han apoyado el golpe contra Dilma, Rousseff, la prisión de Lula, apoyaron la prisión de Lula, ahora están todos defendiendo a Lula, incluso los ex-ministros de Fernández y Cardoso, los que han defendido incluso el impeachment de Lula, como el abogado Reale Jr., los banqueros. Así que ayer, antes de ayer, hubo un enorme acto, que fue una cena de Lula con los mayores empresarios del país, porque Lula, evidentemente, ya tiene el apoyo de los movimientos sociales, de trabajadores, los sindicatos, el MST, los artistas intelectuales, la iglesia progresista también. Pero ahora tiene también el apoyo del gran capital, que evidentemente no quiere seguir con esta aventura destructiva, que es el gobierno de Bolsonaro, y están todos apoyando a Lula, incluso pediendo que la victoria sea en primera vuelta. Vamos a ver si eso es posible, porque hasta el momento nadie arriesga a dar una palabra de certeza. Será en la primera vuelta, pero si no, seguramente será en la segunda vuelta, que Lula pueda volver al Palacio de la Alborada. De acuerdo, Beto. Simplemente una breve alusión a las encuestas. Tú que estás allá, que tienes tantas elecciones en tus espaldas, en términos de cobertura, de análisis y tal, de las empresas que históricamente han coincidido, se han acercado mucho a los resultados que vaticinaban y que después fueron de alguna manera confirmados o ratificados, o estuvieron muy cerquita, reitero, del resultado final de las elecciones. De esas empresas, de las más prestigiosas, de las más respetadas, de las que tienen un mejor récord, diríamos, de acierto, ¿con cuál de las encuestas te quedarías y qué dice esa empresa o ese grupo encuestador respecto de lo que va a pasar este domingo? Tienen mucho entre sí, pero apuntan una victoria de Lula, un liderazgo de Lula, en ese momento por 48% de los votos. Y Bolsonaro con 31, 32, en algunas llega hasta 35. O sea, de todas maneras es un vantaje bastante amplio que tiene Lula, pero no es suficiente 48% para dar la victoria en la primera vuelta. Necesitaría crecer tres, cuatro puntos más para eso asegurar, ¿no? Por eso que Bolsonaro lanza esa provocación, cuestionando el sistema como un todo. Y estas empresas de encuestas, institutos, Datafolia, IPEC, Red Paraná, y también la CNT, en fin, son varias empresas, ellas saben que no pueden, porque han cometido en el pasado muchos errores, ¿no? Pero cuando van llegando la fecha de la votación, se acercan más a la verdad, porque nadie conoce exactamente los criterios que utilizan para hacer esas encuestas, y ni se sabe si divulgan todas las informaciones que se colectan, a veces guardan para sí. Por ejemplo, ahora en los últimos días están hablando más ampliamente de una abstención bastante relevante, que podría llegar a 27%. Históricamente, en Brasil, la abstención con los votos nulos y blancos llegan a casi 30%. En algunos casos, más de 30%. Y hay casos, hay algunas elecciones en que el segundo colocado fue la abstención. Entonces, es un problema. Y de alguna manera el tribunal facilitó que las personas puedan justificar y no salir a la casa y no ser punidas a una multa irrelevante de dos, tres reales. Que no es ni un cafecito, ¿no? Para personas que no quieren votar. Y el tribunal creó una manera, incluso sin aprobación del Congreso Nacional, para facilitar esta justificación de las personas que no quieren ir a votar. Muchos no quieren ir a votar por miedo de violencia. Ayer murieron más dos personas, uno bolsonarista y otro petista, que están peleando en el sur, en el norte, en el nordeste, porque Bolsonaro ha insuflado mucho la violencia, ¿no? Y esa violencia está por ahí, por la calle. No es una cosa anormal absolutamente, porque Brasil, con la violencia futebolística, la violencia de las favelas, o sea, Brasil es un país muy violento. Pero ahora el tema es político partidario, o sea, un hombre llegó a un bar y preguntó, ¿quién acá apoya a Lula? Y un dijo, yo apoyo a Lula. Y lo mató, así, con un cuchillo. Entonces, esta encuesta, gringo, como tú preguntabas, de las más conocidas, incluso que han cometido errores en el pasado, y las más jóvenes, las más vox pop, porque son más, que tienen más credibilidad, pero no es la mayor, pero tienen más credibilidad, apuntan una victoria de Lula, no hay ninguna duda. Hay pesquisas desconocidas que apuntan a una victoria de Bolsonaro en la primera guardia. Completamente absurda la tesis. Es para hacer ruido, hacer campaña, porque los bolsonaristas que acreditan, que creen hasta en tierra plana, creen que la vacuna, vacunar la vacuna china le hace, le tornaron comunistas, esa persona acredita en cualquier cosa. Entonces, son fanáticos por Bolsonaro, y van a creer que Bolsonaro estaría liderando, pero no, no. Esos son institutos completamente desconocidos, y parece bien claro que son encuestas hechas para crear tumulto en la reta final, combinadamente con esa carta que el PL, el partido de Bolsonaro, puso ayer, desconociendo y cuestionando el sistema de apuración de las urnas electrónicas, y al mismo tiempo diciendo que hay fallas. O sea, hay 24 o 25 maneras de fraudar el voto electrónico. Eso está provocando una polémica, pero claramente una provocación que Bolsonaro hace de última hora, porque ya está claro, incluso por su propia psicología, concretamente como tiene aparecido por los medios de comunicación, que está muy atordoado prevendo una derrota, tal vez en la primera vuelta, con una victoria bastante importante de Lula, importante para toda América Latina. Y esa posición de Estados Unidos significa mucho, porque la posición de Estados Unidos, de la TV Globo, que es bastante submisa a Estados Unidos, los grandes empresarios que están siempre con Estados Unidos, y eso es un indicativo que el propio Estados Unidos quiere tener un poco más de calmaría, pero tiene muchas discrepancias también con Lula. Por ejemplo, Biden dijo que no le gusta la idea de una victoria de Lula fortalecer los BRICS, pero una cosa será inevitable. Pero de toda manera, Estados Unidos está diciendo que hay problemas y que hay que inhibir cualquier tentativa de aventura golpista de Bolsonaro. Hay otro segmento que también es importante, y nosotros aquí lo llamamos el voto escondido, que son generalmente los indecisos. Muchas veces termina siendo una suerte de estrategia de las empresas para tener una buena cantidad, digamos un porcentaje alto, cosa que si fallan por tres, cuatro puntos, dicen ahí está justamente fueron los indecisos o el voto escondido. ¿Cómo está la situación respecto a ese tema, a ese otro escenario? Tú has hablado de casi un tercio que podría eventualmente llegar a abstenerse, denuir, tú decías, el miedo. En otros lugares hay, entiendo, problemas climatológicos, en fin, que dificultan que la gente participe. Pero digo, hablando de este otro voto, los indecisos, la gente que está aparentemente decidiendo o no ha decidido aún y lo va a hacer quizás en el momento de apretar el botón, ¿verdad? ¿Qué hay de eso? ¿Voto escondido? ¿Eso que podría de pronto significar que Lula gane en primera vuelta o que eventualmente haya otro tipo de sorpresas? Puede significar que Lula gane, porque hay una tendencia, una ola creciente de personas, de personalidades, de sectores que antes eran totalmente antipetistas y que ahora están declarándose por Lula. Estos indecisos, lo curioso es que solamente ahora los institutos están hablando de eso, cuando ya podría haber hablado a más tiempo. Y también la preocupación con la abstención. Por eso Lula está muy, muy atento al tema de llamar a la gente a votar. Lula, incluso ha declarado en un discurso que hizo el domingo en la escuela de Samba Portela, en Río de Janeiro, que puede ser que los empresarios saquen los ônibus de la calle, o sea, no hay transporte. Entonces la gente pobre no puede ir a votar. Y votaría por Lula, evidentemente. Entonces él dijo, ni que sea a pie, ni que sea a pie, tenemos que ir a votar. Porque puede haber un boicot. Por ejemplo, la Aucadía de Porto Alegre, que es una ciudad bastante grande, ya declaró que el domingo no va a funcionar el pase libre, porque hay un sistema, una política pública, y en los domingos le da el pase público, el pase libre para las personas pasear por la ciudad en determinados itinerarios. Pero el domingo suspendieron. Justo el día de la votación no va a haber pase libre. Entonces eso es claramente un boicote que visa perjudicar a Lula. Pero no es suficiente porque el crecimiento de la ola Lula, incluso de muchos candidatos a gobernadores que son bolsonaristas, pero que están abandonando, apartándose de Bolsonaro, porque ven que la ola Lula le podría perjudicar. El candidato de Paraná, que es un hombre de derecha, Ratzin se llama, no pone defensa de Bolsonaro, no se dice candidato de Bolsonaro más. En Bahía es lo mismo. El candidato de la derecha, ACM Neto, no dice que tiene vinculaciones con Bolsonaro. Incluso se declaró étnicamente pardo. Él es completamente blanco, pero para estar más cerca de la gente afrodescendente en Bahía, dice, no, yo soy pardo, yo siempre fui pardo, y apareció bastante quemadito de sol de playa en el último año. Hay de todo, ¿no? Mágica que quiere hacer. Pero los indecisos es algo que todavía no fue captado, pero sí con un potencial realmente importante para decidir. Porque, digamos, mirando la historia reciente de elecciones presidenciales en Brasil, a veces llega a 30%. Entonces, lo que ahora significa es que hay mucho más indefiniciones para la votación por los gobiernos locales, gobiernos estaduales, ¿no? Y también para el Congreso Nacional hay una indefinición de 50%. La gente no sabe en quién va a votar. Pero para presidente, no, ya hay bastante más clareza, ¿no? No es suficiente todavía para afirmar que Lula puede ganar, pero ese potencial de migración de votos de los indecisos para Lula, de Ciro Gómez para Lula, de Simone Tebbitt para Lula, que es posible que ocurra, para Bolsonaro es difícil que ocurra, eso podría significar que Lula gana en la primera vuelta. todavía no se puede afirmar ahora, todavía faltan porque la ley acá indica que tiene que ser la suma, superar la suma de los otros, Lula tiene que tener más votos que la suma de los otros candidatos, más uno, todavía no lo tiene y a veces ocurre de que de última hora fenómenos atípicos puedan suceder, eso de sacar el transporte, entonces en las comunidades más pobres no hay como votar, las grandes ciudades, la gente tiene que ir a pie, es un problema y es crimen dar carona, dar transporte para la gente votar, no se puede hacer eso, los partidos no pueden hacer eso porque es crimen electoral, la gente tiene que ir por su propia cuenta, entonces ese fenómeno el sábado probablemente vamos a tener mucho más claridad, hoy a la noche hay el gran debate por la TV Globo, Lula confirmó su presencia, Bolsonaro desesperadamente confirmó su presencia y Ciro Gómez va a atacar a Lula y es un lamentable sorpresa donde Ciro Gómez de un partido también de izquierda que siempre fue unificado y aliado del PT con el ex gobernador Brizola un político importante en la historia de Brasil que ha muerto que siempre ha apoyado a Lula y ahora Ciro Gómez ataca exclusivamente a Lula o principalmente a Lula no ataca a Bolsonaro ataca a Lula entonces eso deberá ocurrir en el debate de hoy por la TV Globo y ese debate será decisivo incluso para definir que los indecisos salgan de esa posición de indefinición y que la abstención baje eso podría dar la primera vuelta el resultado final de esta elección Ustedes empiezan a votar tempranito el domingo entiendo que son ocho horas que la gente tiene la posibilidad de votar ¿a qué hora estimas tú que se va a conocer ya el resultado considerando que es un voto electrónico son urnas donde la gente vota y eso va a una central de computación y nos imaginamos que pronto se va a conocer el resultado ¿a qué hora se cerraría la posibilidad de votar y en qué horario estimas tú que se podría conocer ya el resultado como Brasil tiene fuso horario por ejemplo Lacre Rondonia Roraima que son la región amazónica entonces no se puede anunciar antes de cerrar ahí también las urnas en Acre son dos horas a menos entonces hay que esperar cerrar la votación allá de Acre y ahí sí hacer la totalización que no tarda mucho yo creo que allí por las siete y media ocho horas de la noche ocho horas ya estará siendo dado el resultado por lo menos de las presidenciales porque las demás son más detalladas y tardan un poco más o sea las presidenciales por las ocho de la noche ocho y media no más seguramente estarán siendo anunciadas cuando se cierre todo porque Acre tiene dos horas a menos Roraima también pero no tiene no tiene gran población muy rápida la apuración de Acre Rondonia y Amazonía entonces ahí por las ocho la noche a partir de setemillas se puede ya tener una clareza porque la marcha de la apuración es informada entonces ocho horas imagino el resultado oficial anunciado por por el tribunal electoral deberá ser por el ministro Alexandre Moraes a la suerte de la noche con certeza de acuerdo Beto la última pregunta que quiero hacerte si eventualmente no se da el triunfo de Lula en primera vuelta está previsto el balotaje la segunda vuelta para el 28 de octubre correcto qué puede llegar a pasar a ver nos encantaría escuchar tu análisis tus inquietudes tus preocupaciones si eventualmente se diese el escenario de ir a una segunda vuelta electoral cómo van a ser esas cuatro semanas de espera el problema es que se dará un tiempo más para Bolsonaro hacer la conspiración pero una conspiración derrotada me parece que incluso fuentes importantes de las fuerzas armadas indican que mismo habiendo una una mayoría que es antipetista que tiene muchas restricciones a Lula hay muchos que no quieren y la mayoría sería no quieren embarcar en una aventura golpista de Bolsonaro eso sería la tropa callada aquella tropa que está esperando un orden de comando cómo viene esa posición de Estados Unidos cómo Lula se encuentra con los grandes empresarios todo eso pesa muchísimo en ese sector es bastante conservador normalmente a lo largo de la vida pero que quiere hacer una especie de bombón aceptar la legalidad porque lo que Bolsonaro está proponiendo es una ruptura de legalidad él quiere decir no no hay como hay discrepancia en la apuración hay que suspender la elección no es una cosa absolutamente improbable el tiempo de discutir el sistema eleitoral pasó eso fue dentro del congreso y lo que fue aprobado puede se questionar cómo fue aprobado de qué manera fue aprobado si hubo no hubo un debate eso sí pero hasta el momento ese es el sistema no se puede cambiar un sistema eleitoral a tres días de la elección entonces una segunda vuelta dará más tensión al país Bolsonaro va a hacer como está haciendo su pregación muy violenta de mucho odio de lanzar la gente a cometer locuras porque todo lo que estamos viendo ahora habrá de ocurrir hasta el día 28 entonces eso es bastante preocupante pero al mismo tiempo los que se han definido por Lula no poderán no no deberán cambiar de posición porque no hay un hecho nuevo que puede hacer Bolsonaro está bajando el precio de la gasolina de óleo 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 pero fue él quien aumentó la constitución por tres meses hasta el diciembre después termina todo y se paga una bolsa familia de 600 reales entonces Lula dijo no no es una aberración pero hay que estar con los 613 dice Lula con en tono de broma o sea la gente agarra los 600 voten el 13 del PT es una brincadeira un chiste que hace Lula parece tome la bolsa de Bolsonaro y vota los 13 pero es preocupante lanzar un país del tamaño de Brasil con esa gran población con una polarización muy peligrosa en más tres semanas de instabilidad eso es preocupante una chance más para las prácticas obscuras de Bolsonaro hacer otros intentos prácticamente operacionalmente hasta el momento no han logrado nada no han logrado nada pero no es no es seguro que deje de hacer y al hacer esas tentativas de ruptura de instabilidad en esta situación siempre el pueblo pone los muertos sabemos eso hay muchas la historia de América Latina los intentos de golpe aunque fracasen aunque fracasen mucha gente muere y normalmente la gente más del pueblo es la que muere muy bien como siempre agradecerte por la por la disponibilidad que tienes para atendernos por supuesto la gente se ha dado cuenta tú eres un periodista absolutamente informado lúcido no sé tú la tienes clara te pregunto ahora te lanzo la consulta qué día de la próxima semana crees tú que sería el mejor para que volvamos a encontrarnos para hacer un balance un resumen de la elección del domingo qué día te queda bien qué día podría ser cuál crees que es el mejor bueno a partir a partir de martes martes puede ser porque el lunes tengo un trabajo inmenso tengo una una agenda muy pesada acá el lunes domingo y lunes muy pesada por Tele Sur también soy comentarista de la TV rusa y de la TV iraniana iraní español pero el martes con mucho gusto estaré siempre ahora para el amigo para la audiencia de Bolivia buenísimo Beto entonces quedamos así sería terza ¿no? terza feira sí terza feira martes terza feira exacto terza feira Beto querido ya lo sabemos entonces 613 tenerlo presente ¿no es cierto? 13 es el voto así es como se llama aquí te cuento que decían en una época recibe con la derecha pero vota con la izquierda ¿no? era también una pequeña una broma ¿no? un chiste que se hacía aquí para bueno poco dimensionar las cosas ¿no? Beto querido te mando te mando un abrazo grande todo nuestro respeto y afecto como siempre y el martes terza feira estamos de vuelta abrazo para vos está bien ok muchas gracias gringo un saludo a ti a toda la audiencia de esta emisora boliviana amiga y hermana así como el pueblo boliviano gracias chao mucho obrigado mucho obrigado nuestro nuestro colega periodista Beto Almeida desde la ciudad de Brasilia en este contacto por Zoom haciendo sus ponderaciones y consideraciones respecto a la elección que se viene este próximo domingo allá en Brasil estaremos todos atentos obviamente es un momento crucial también por supuesto para Bolivia estamos hablando de nuestro principal socio comercial este con el que compartimos aproximadamente 3000 kilómetros de frontera tantos proyectos tantos temas que lamentablemente se han quedado a dormir el sueño de los justos por esta gestión tan particular tan singular por decirlo piadosamente del señor Jair Bolsonaro esperemos que Lula el 1 de enero pueda jurar como nuevo presidente y se restablezcan las relaciones entre otras cosas ese viejo puente entre Guajará y Guayará que el otro día comentábamos justamente con la gerenta del Banco Unión ella es justamente originaria de Guayará y nos decía ese puente nunca se hizo si es un compromiso que se había asumido entre el presidente Lula de Brasil y nuestro entonces presidente Evo Morales que esperemos en el futuro se pueda hacer realidad empezando por ahí y tantísimas otras cosas para estrechar el vínculo entre países hermanos como Brasil y Bolivia